Esta mañana me levanté Pensando en ti Le pregunté a mi Cristo viejo Cuál era el peor de mis castigas Y él me contestó Que el amar Y él no sé corresponder Escucha Gauss Aquí estoy Antes de ti mi Cristo viejo Para ver si tú me haces el milagro De borrarla para siempre de mi mente Pues no quiero que me siga haciendo daño Yo que siempre Le di mi amor sincero No puedo soportar Su indiferencia Es por eso Que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte hoy mi pena Dime por favor ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no la quiero mal decir? Y es que muy querido me quedé Al saber Que se burló de mí Dime Cristo viejo ¿Por qué no la voy a perdonar? ¿Cómo hacer que pague su traición? ¿Por qué no la voy a perdonar? Que tan solo Jugaré con mi amor Y dime Cristo viejo ¿Cómo hacer para olvidar a esa mujer? Que me lastimó el corazón Y me lo destrozó Chiquita Y Gale Rodríguez Y Guillermo Vázquez Lo que siempre Le di mi amor sincero No puedo soportar No puedo soportar Su indiferencia Es por eso Que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte hoy mi pena Dime por favor ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no la quiero mal decir? Y es que muy querido me quedé Al saber Que se burló de mí Dime Cristo viejo Por favor ¿Cómo hacer que pague su traición? Porque no la voy a perdonar Que tan solo Jugará con mi amor El grupo que está haciendo éxitos En México Tiberio Jugará con mi amor Síguido